... some amazing friends, Alfredo y Ana, bailando de la salsa. Abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo, abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo, y venga para de apreciar su novedad. Cuando quiero venir, ya tengo la copa, no la entiendes, venga para de apreciar su novedad. Abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo, abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo. Abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo, abrígala a mi contrario, que aquí estoy yo. And this is Shimena Rock about 13, motherf consideration, anae y a mi contraria. Ancelero, Miguelena, un placer conocerlos y hacer amigos contendidos. ¡Gracias!